La defensa de Olmedo López anunció que ampliará la matriz de colaboración que presentará ante la Fiscalía sobre el escándalo de los carrotanques. Así lo anunció su abogado José Moreno tras la salida del interrogatorio a López programado para toda esta semana. Trascendió que entre los nuevos salpicados estaría el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y nuevos congresistas que al parecer estarían involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El señor Olmedo López ha durado más de 25 horas entregando información, aportando elementos probatorios. El día de ayer y hoy radicamos más de 100 folios de elementos de prueba que están corroborando nuevos hechos que no tienen conocimiento, que no tenía conocimiento la Fiscalía y que tampoco conoce el país. Hechos de corrupción que está develando el señor Olmedo López y que son fundamentales en el principio de colaboración. Esperamos que la Fiscalía cumpla con los acuerdos, que la justicia cumpla con los acuerdos que se están adelantando en el marco del principio de oportunidad.